Es que donde estemos, siempre demole un poco de calor de hogar y eso se nos va a devolver a nosotros en energías bonitas va a hacer que todo fluya super chévere Claro, porque te vas a sentir a gusto con donde estás Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal nosotros felices de recibirlos siempre por aquí y bueno, vamos el tema de hoy Bueno, y vamos a hablar de vamos a hacer cierre definitivo de nuestro estudio o bueno, del que fue nuestro estudio en Costa Rica Exacto Bueno, son muchos temas que se toca o mucho, tiene mucha información ese cierre en Costa Rica porque como le comentaba a Ali antes de que empezáramos aquí a grabar fue una huella que dejamos para nosotros fue una huella artística y fue como una obra de arte grande ¿verdad? De pies a cabeza y fue una obra que se fue realizando como que a un tiempo o sea, no sé cómo decir, es como tal cual como cuando uno siembra algo o sea, no fue algo rápido que nosotros dijimos no bueno en 15 días porque simplemente no podíamos hacerlo rápido o sea, más bien dijimos vamos a tener que tomarnos un tiempo porque estábamos en ese momento que nosotros arrancamos estábamos en pandemia en pandemia, claro entonces no podíamos atender, no podíamos realizar ningún tipo de trabajo afuera entonces nos adentramos nos adentramos y fueron como tres meses más o menos pintando todas esas paredes aunque realmente más fue lo que pintó Pablito yo hice una que otra intervención allí fue como un... estaba poseído por el arte pinta, pinta, pinta él andaba temprano sí, lo que pasa es que también Pablito le tocó más rudo en la hotelería porque él tenía un cargo donde él tenía que estar como más pendiente de la preparación y yo me zafaba un poco entonces una que otra noche yo hacía cosas donde sí podía como expresarme, pintaba hacerlo súper rico sí, pintando sí, entonces Pablito le tocó como estar... entonces bueno, eso fue soltando como quien dice esa área de hotelería y tal y cuando se adentró al estudio, bueno... me lancé como al precipicio del arte se volvió loco así, ah... no, para mí ahora yo quiero decir algo aquí yo siento que este video que estamos haciendo ahora mismo también es como un agradecimiento a ese lugar sí a ese... a esas personas que nos acogieron así en sus brazos y nos dieron tanto cariño, nos dieron apoyo nos dieron... o sea, fue un cariño súper lindo y eso creo que lo reflejamos también en el lugar porque ahí sembramos, pintamos, reciclamos oye, me gustaría tocar un poquitico el tema también de la energía que se le dio positiva a ese lugar todo estuvo súper lindo y vivimos cosas que nunca habíamos experimentado o sea, por ejemplo tuvimos la oportunidad de que llegaran... ¿te acuerdas cuando nos llenamos de mariposas? o sea, fue una locura, de verdad o sea, nunca... o sea, muchas personas afuera porque el estudio tenía una cuestión de que él se abría, era como un portón eléctrico era un estudio privado era privado, entonces claro, era un paredón y la gente, o sea, no sabía qué había detrás de eso o sea, no había nada, no había rejas, no había nada o sea, estábamos como... sí, se hallaban en el búnker entonces, es increíble que a veces cuando veníamos las personas se sorprendían porque salían mariposas eso fue una temporada en... creo que fue en el año 2022 sí, y... y... bueno, siempre digo que es cómico porque de verdad que fue cómico lo que pasó esa es una planta que se extendió por todo el techo del garaje y... en un momento yo, una mañana veo que hay como 200 gusanitos en una hoja y agarré y corté eso rápido porque se iba a comer la planta y la boté y le cuento a Ali Ali, ¿sabes qué? boté esto que tenía como 200 gusanos eh... orugas y Ali dice, ¿qué? ¿y si eso son mariposas? y yo, ¡no! salí corriendo la saqué de la basura creo, siento que las salvé a todas las volví a instalar en la planta y fue increíble o sea, todas esas 200 orugas se convirtieron en 200 mariposas sí, y fue una temporada o sea, fue como unos meses y se multiplicaron, se multiplicaron, se multiplicaron se multiplicaron entonces bueno actualmente porque voy hacia adelante y hacia atrás actualmente la casa la nombraron la casa mariposa sí, ahora tiene un nombre que tiene mucho que ver con con ese momento de las mariposas de la casa bueno, aquí nosotros vamos a mostrar en el video imágenes de la... de... de los murales que se realizaron tenemos un vídeo que ya hicimos que ya está en el canal el tercer vídeo si el tercer vídeo el segundo vídeo hablamos de más que todo el estudio pero el tercero hablamos en la parte del jardín que fue donde nosotros como que nos concentramos más a la hora de pintar y de crear en el jardín este tenemos un segundo vídeo verdad que hablamos de restauración reciclaje renovamos cosas mucho reciclaje mucho reciclaje y hoy vamos a hablar más que todo de la parte artística de la parte de los murales aunque bueno todo eso está mezclado todo lo que pueda también un poco de siembra un poco de la buena energía que se manejó en ese lugar y se sigue manejando porque se mantiene todavía está vigente espectacularmente lindo bueno las personas que nos alquilaron el espacio eran nuestros adorados vecinos de verdad que se portaron súper lindo ya nos consideraban y los consideramos como nuestra familia pasamos cumpleaños navidades ocasiones especiales idas a la playa comelona rica intercambiamos cultura gastronómica aprobamos un poco de la comida de costa rica yo probar un poco de la comida que hicimos nosotros las arepas que son muy populares entonces conversaciones divertidas pero momentos muy lindos de verdad y eso siempre siempre vamos a llevar en lo más profundo de nuestro corazón porque de verdad que fueron momentos muy lindos ellos están a cargo actualmente de ese espacio por ese espacio es un airbnb sí que se llama casa mariposa así que si van a visitar costa rica específicamente en liberia guanacaste que está a media hora de playas a 45 minutos de otras playas ahora hay ríos ahí lo caliente aguas termales aguas termales volcán es hasta el rodeado de tantas cosas lindas y se quita súper céntrico y es aparte la zona como colonial donde están las es la calle real les suma se le suma que es la calle y bueno están excelentes manos porque los vecinos tienen un trato súper especial y para los que de repente vean este vídeo y sean de casa de costa rica bueno ya saben igual nosotros vamos a dejar en creo que es que se le llama en la caja de información o descripción vamos a dejar todos los datos para que puedan llegar a ellos directamente por cierto sus nombres son betico que es como le con cariño y maría josé beto beto chavarría no tiene su nombre jose pero es que es popularmente conocido como vético como vético y maría josé son los encargados de mantener ese lugar bellísimo son los dueños del lugar y bueno nosotros volvemos otra vez a retomar que fue vamos a hablar de nuestro paso por ese lugar y todo lo que envolvió ese desarrollo de vamos decir es el patio de esa casa de esquina que es una casa colonial bella de esas casas de aquella época entonces nosotros lo que hicimos fue que alquilamos ese lugar dividimos el patio y empezamos a pintar y sembrar creo que fue parejo fue parejo otra cosa no compramos ni creo que ni una sola vez o una sola vez una plantita liberó todas las más plantas que ustedes ven en ese vídeo con fotos todas nos la regalaron todas nos la regalaron tanto el vecino como personas que nos visitaba ahora tienen esta plantita no la llevaron es una de las cosas que hemos hablado antes que despertó costa rica la siembra o sea yo creo que la llevamos la sangre pero ahí despertó y no soy no si ni se imaginan el amor que creció hacia las plantas ahora somos las señoras de las plantas las doñas de las plantas y donde vemos por ahí en la calle algún mijito de planta nos llevamos pero volviendo allá en el patio no tenía plantas así sembradas entonces lo que hicimos fue sembrar muchas plantitas en materos y empezar a echarle agua imagínense todos los días en la mañana por eso estaba así siempre ver todos los días en la mañana lo primero que hacíamos era echarle agua a las plantas lo que pasa es que bueno cuando nosotros iniciamos habían como en costa rica se le llaman veraneras allá se le llaman no mentira aquí se llaman trinitarias y allá veraneras entonces claro el clima de costa de bueno no de costa rica de esa zona en particular es súper caliente entonces mucha gente se sorprendía porque decían guau pero esto aquí está demasiado verde tienen demasiadas plantas todo está súper cuidadito claro como dice pablito o sea eso era todos los días nosotros claro eso es otra cosa habían temporadas de lluvia donde obviamente la dejábamos respirar pero los días en que el verano apretados así si no le colocamos agua a las matitas mirando y entonces eso fue como que crecian hijos entonces se iban replantando que se dice y así y así cuando fuimos a ver ya en un año estábamos full es más hay un techo el techo que se llenó súper delgada y nosotros a los años se va a llenar y en menos de un año teníamos todo ese techo verde por arriba y por debajo que nos daba un verdor espectacularmente sabroso y por debajo fresquito que de verdad que caía súper bien quedó perfecto entonces de verdad que ese espacio nos enseñó a sembrar y siento que sembramos algo allí que se mantiene allí especial yo creo que fue como la universidad de nuestras vidas verdad y o sea no sólo sembrar plantas también nos enseñó a sembrar en el día a día de nosotros de nuestras tareas en el día a día de nuestro trabajo que para nosotros el arte no lo llamaría trabajo lo llamaría nuestra diversión experiencia sí entonces a medida que va creciendo esa plantita iba creciendo la paciencia la paciencia es algo que también no podemos ya estábamos arrancando en un país que no es lo mismo estar en empezar de cero un país a empezar de cero en otro país donde nadie te conoce de paso viviendo la temporada fuerte que como fue la pandemia que fue algo que a todo a nivel mundial golpeó y entonces fue un momento donde dijimos guau o sea esto es una prueba de fuego porque es arrancar paralizados o sea y era como que bueno o nos metemos en nosotros y vemos qué hacemos y bueno y fue eso fue la prueba o sea como que bueno este es el momento tienen todo este tiempo para dedicarse al arte a pintar y eso fue así al yoga o sea tres meses dándole duro pintando enriqueciendo enriqueciendo o sea sembrando sembrando tal cual así como cuando uno le echa o le coloca agüita en las matas y uno tiene que esperar a que ella florezca en su tiempo tal cual así fue nuestro estudio y esos tres meses también nos ayudaron a retomar la disciplina del yoga con una rutina diaria que iba combinada de regarla regar las plantas o echarle agua a las plantas hacer yoga hacer ejercicio y pintar ya fue algo que todo se combinó y fue dándole forma 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 lugar forma lugar forma lugar creo que nos estábamos estábamos nutriendo el espacio de los y el espacio no estaba nos estaba nutriendo a nosotros creo que fue el momento donde empezamos como a darnos cuenta sea como que irnos hacia adentro y darnos cuenta de que era el momento de como que crear hábitos creamos hábitos con las plantas de sembrar las a diario de tomarnos un tiempo en específico para para nosotros para ejercitarnos para hacer yoga empezamos a comer con un poquito más más sano aunque aquí ya estamos hablando otra cosa no pero pero todo en el mismo proceso de ese lugar ahora algo tenemos nosotros que también yo creo que como dice alguien lo ha hecho antes puede ser que esté en nuestro adn artístico pero y es un consejo que quiero dar aunque no estén pidiendo a las personas que viven tanto dentro país como fuera el país al lugar que nosotros hemos llegado en diferentes circunstancias países lo que sea el lugar que llegamos y alquilamos nosotros lo sentimos como nuestro en ese momento si nosotros alquilamos un apartamento por un mes ese es nuestro hogar por un mes entonces que es lo rico que tú llegas a un hogar donde te sientas sabroso donde tú veas no sé todo arregladito bonito un par de plantitas no es que hay que llenar todo o sea también como se dice la simplicidad también que te des alegría de que llegaste a la casa y le echaste una plantita una sola plantita esa que tenga de repente un solo cuadro en todo el apartamento pero ese toquecito de arte es el toquecito de naturaleza donde hemos llegado hemos dejado huellas de ese estilo o sea hemos pintado un mural así sea pequeñito o un cuadro pequeñito pero es muy dando esa huella y en costa rica como fue donde más tiempo duramos si dejamos la huella y pintamos las paredes techos baño todo el piso del jardín la pared de afuera está una mariposa que le identifica que quedó súper linda y es un símbolo de costa rica entonces con todo esto que hable en este momento lo que quise decir es que donde estemos siempre démosle un poco de calor de hogar y eso se nos va a devolver a nosotros en energía bonita va a ser que todo fluya súper chévere vas a sentir a gusto con dónde estás hay personas que dicen no yo eso no es mío yo no voy a invertir en nada bueno perfecto o sea es tu decisión pero siento que si cambias verdad la visión y en verdad le das un toque que sea agradable para ti la vida te va a sonreír vas a ver algo vas a sentir algo diferente las cosas se van a dar de otra forma porque estás depositando cosas que a la vez te están nutriendo y yo creo que de eso se trata la vida de disfrutar de esas cositas sencillas y coge significa muchísimo ahora siguiendo con la evolución de este lugar de la casa mariposa como lo nombraron ahora sembrado sembrado hicimos yoga pintamos y a medida que íbamos haciendo todas esas cosas en el día a día o sea como por arte de magia porque en ese lugar nosotros le hacemos el magic place fueron surgiendo cosas fueron llegando nuestras mascotas fueron llegando clientes que para nosotros más que clientes son amigos que todavía quedaron sus amigos super geniales allá en costa rica fueron llegando esta es increíble que nos llegaron hasta pinturas con las que trabajamos sin comprarlas sino que llegó el papá de un amigo a nosotros y dijo muchachos tengo un poco pintura que no estoy usando y se los voy a traer eso no va a funcionar usted ni se imagina es uno de los mejores regalos que nos hicieron en costa rica fueron muchos cuñetes o galones bueno no en base de en base de los pequeños de pintura que habían tanto y todos los colores que comenzó la magia se nos multiplicó pintamos más pintamos más pintando más regalamos con esa pintamos el piso la pintura epóxica exactamente a base de agua y ahora sin olor para una cosa un sueño hecho realidad sí me acuerdo que eran tantas que se entregaron a muchas personas también entonces es como que también ya no nos nos beneficiamos pero también se beneficiaron los vecinos y todas todas las personas claras y así como las pinturas también fueron fluyendo amistades nuevas como lo comenté ahorita nos hicimos amigos de un señor que decía el capitán un pescador de toda su vida señor genial que de vez en cuando llegaba y nos regalaba unos pescados como él decía proteína marina y eso es una bendición tener esos regalos nos regalaban frutas no que tengo una finca y entonces traje estas frutas limones marañones mango o sea yo siento que al mover uno todas esas cosas de pintura de siembra de todas esas energías bonitas eso se va devolviendo pura prosperidad entonces vamos con la evolución vamos con ya abrimos el lugar ya no pintamos bueno nada yo creo que este es un capítulo que no queríamos pasar por debajo de la mesa si de verdad que queríamos hablar un poco más de nuestro llegada aquí a venezuela esto es parte de nuestro estudio que eso lo vamos a hablar en el próximo capítulo si nos vamos a adentrar de lleno hablar de los detalles de cómo ahora qué fue lo que hicimos aquí pero bueno dijimos nos detuvimos bien y dijimos no vamos a cerrar de verdad vamos a hablar un poco más del estudio y bueno ya este es el cierre definitivo de verdad que estamos súper contentos por toda esa temporada muy agradecidos y estando aquí en venezuela ya con el tiempo que tenemos aquí nos damos cuenta de que fue muy valioso la temporada en costa rica fue un aprendizaje súper bonito valiosísimo para nosotros nos hizo crecer en todos los aspectos y de verdad que bueno como ven en las imágenes ese espacio quedó allá es como disfrutarlo si es como la obra de arte más grande que hicimos en costa rica y quedó ahora un plasmado si ahora un espacio de repente para pasar un para que lo quiera alquilar y pasar unos días ahí y se sabe cómo adentrarse sin esa magia en esa magia y el arte se lo recomendamos y de verdad que es un magic place el lugar mágico porque tienen que vivirlo o sea nuestra recomendación es ir en lo que se abre ese porto entran como un portal al arte y la belleza bueno el espacio donde como que decimos el apartamento porque es como un apartamento es pequeño el espacio es bastante pequeño pero es acogedor es chiquito pero tiene todas sus comodidades y cuando uno se sienta ya sea desayunar almorzada a cenar nosotros disfrutamos mucho en el desayuno el desayuno abriamos el ventanal y veíamos el cielo el amanecer espectacular el techo así que ya no era el techo porque realmente lleno de verdor de verdor ahí hay muchos pajaritos a lola le encantaba correr ahí en ese techo nuestra gatita que también nos las trajimos de costa rica a lola y a cookie que son que tocamos un poquitico ese tema las mascotas las adoptamos y están ahora mismo con nosotros nuestras peluditas nuestras peluditas son de costa rica yo creo que ese fue una de las bendiciones más lindas que nos pudimos también traer ese par de peludas hermosas entonces bueno este lo invitamos a que a que se suscriban exacto igual en el comercial en la cajita de acá abajo va a estar toda la información en el instagram en el instagram conseguir los contactos ven más fotos del lugar igual nosotros aquí en el transcurso el vídeo va a ver un poco de de todo lo que hemos hablado para que no sea solo que lo escuchen sino también que lo vean y súper agradecidos una vez más de verdad con con costa rica con ese lugar tan fabuloso y con todas las personas que nos dieron ese calor humano ese apoyo entonces bueno le invitamos a que aquí nos a que se suscriban que comenten si quieren comentar si quieren saber un poquito más de cualquier cosita en específico del espacio entonces bueno nos pedimos nos pedimos gracias por todo y para adelante y para allá por fin